Voy a hacer la presentación. Ya, doctor. ¿Se me escucha bien? Un poquito bajo. Ay, bueno. Ya, ¿pueden ver las diapositivas en la pantalla completa? Perfectamente y en buen color. Ya, ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. Yo les voy a hacer una pequeña presentación de ejemplos de cómo tienen que hacer ustedes sus diapositivas para sus temas. Les voy a hablar de género Proteus. Aquí en la carátula, como dijo el doctor, tienen que poner el nombre de la universidad, la facultad, la carrera, el nombre completo de todos los integrantes del grupo, comenzando con el apellido y luego el nombre, la fecha y qué estamos haciendo a cruz. Primero, hablar sobre el grupo taxonómico al que pertenece este género. En este caso son las pertenencias a las enterobacterias, bacilos, aerobios y gran negativos. El género en estudio son bacilos gran negativos, cortos, móviles, con flagelos perítricos, es decir, que sus flagelos rodean a toda la bacteria, como se ve en la foto. No forman esporas, son aerobias y anaerobias facultativas, no tienen la cápsula bacteriana y habitan en el tracto gastrointestinal como parte de la microbiota en los animales y humanos. La historia. La primera vez que se utilizó este término, el término proteus, fue por Gustav Hauser en 1885, que lo usó para describir tres tipos de organismos aislados en carne putrefacta. Este término significa la capacidad que tiene esta bacteria para cambiar de forma. El género proteus, como ya dije, es integrante a la familia de las enterobacterias CEAS, es gran negativo e incluye a muchos patógenos responsables de infecciones en el tracto urinario. Su taxonomía. Comenzando desde el dominio, pertenece al dominio bacteria, reino bacteria, filum o división proteobacterias, clase gama proteobacteria, orden enterobacteriales, familia enterobactericiae, género proteus y las especies de mayor importancia que vamos a hablar son de las mirabilis, penerí y vulgaris. Cuando mencionan las especies, tienen que tomar en cuenta que, como ya avanzamos en taxonomía, el género siempre va en mayúscula y la especie siempre va en minúscula. Cada vez que las mencionan, tienen que escribir la especie en minúscula. El hábitat y la ecología forman parte de la microbiota normal en el tracto gastrointestinal, urogenital y de la piel de los animales y humanos. Están ampliamente distribuidas en la naturaleza, en el suelo, agua y medio ambiente. También viven en el suelo, degradando materia orgánica y en la materia fecal. Sus factores de virulencia presentan lipopolisacáridos, flagelos perítricos, en la foto se pueden ver un poco los flagelos, fimbrias, filis, las proteínas de membrana, hemolicinas, que son las, destruyen los eritrocitos, ureasas y no producen toxinas solubles. Como produce una gran cantidad de ureasa, la cual como que separa la urea en dióxido de carbono y amonio, esta hace que se eleve el pH urinario y da lugar a la formación de cálculos renales. El aumento de la alcalinidad de la orina también resulta tóxico para el urotelio. Las características celulares, como vemos en la imagen, son vacilos, medio achatados, tienen flagelos perítricos, que los rodean toda la bacteria, no forman esporas, son negativos, fermentan la glucosa, son catalasa positivo, oxidasa negativo, reduce nitratos a nitritos, productoras de fenilalanina desaminasa, y la especie proteus mirabilis muestra aglutinación, motilidad y actividad ureasa, no produce indol, pero sí hidrógeno sulfurado. El proteus vulgaris produce el indol y el hidrógeno sulfurado. El indol se lo utiliza para identificar en la tipificación bacteriana cuál especie es, ¿no? Como vemos en esta imagen, se ven los flagelos, los pilis o fimbrias, y que son vacilos, ¿no? Las características del cultivo crecen en medios simples, donde las colonias suelen extenderse o diseminarse en la superficie del medio, hidrolizan rápidamente la urea, crecen en temperaturas de 37 grados y forman como una película. Pero en el único medio donde forman colonias, como se ve en esta imagen, es en este, en el CLDE, los demás forman así como una película. Esto se debe a su gran motilidad por los flagelos. Para el ginástico de laboratorio, si la orina es alcalina, es un posible signo de que sea un proteus mirabilis. Como ya dije antes, al producir oreasa, hacen que cambie el pH de la orina y lo vuelven más alcalina. También se puede diagnosticar debido a su característica motilidad, inhabilidad para metabolizar la lactosa, y porque el proteus mirabilis produce muy distintivo olor a pescado podrido. En la revisión de enfermedades, este género no tiene así como que una enfermedad específica, son más que está en diferentes, en diferentes infecciones, debido a que son patógenos oportunistas. Entonces, está normalmente en la microbiota, pero cuando hay alguna baja de las defensas, como dijo en las noticias que leyeron ahora, que hablaron sobre cómo en el COVID hace que otras bacterias hagan otro tipo de infecciones, entonces estas bacterias igual aprovechan esas oportunidades para causar infecciones, y pueden estar conjunto con otras bacterias que también tienen este mismo, que también son oportunistas. Están en las infecciones del tracto urinario, en las heridas, pueden estar en presentar septicemia, epidimitis en caballos, los cálculos renales, las enteritis, abscesos hepáticos, meningitis, neumonía, óptitis externa en felinos y caninos, y son importantes invasores secundarios en quemadura. En la infección del tracto urinario, se muestra con cistitis, que es la inflamación de la vejiga, en perros, gatos y caballos. También se encuentra a veces en la orina de caballos sanos, y los signos son la estranguria, visuria, aumento de la frecuencia de emisión, con pequeñas cantidades de orina, hematuria, un olor anormal, o turbidez de la orina. De nuevo por lo del cambio del pH. La septicemia es cuando la bacteria se encuentra, o sea, hay una infección generalizada, la bacteria ya está como en la sangre, entonces puede llegar a cualquier lugar del cuerpo. Cuando ocurre esto, la tasa de mortalidad, oscila desde el 20 al 50%, o puede llegar hasta el 40 al 90%, tanto en la medicina humana como en la veterinaria. La enteritis, que es la inflamación del intestino, ocurre frecuentemente en perros y en gatos. La bacteria se establece en el intestino delgado, causando inflamación y edema que puede provocar dolor abdominal, cólicos, diarrea, fiebre, y deshidratación. La meningitis es la inflamación de una de las capas de la meninge en el cerebro, pues es muy dolorosa y ocasiona complicaciones graves en el sistema nervioso del animal, y sus signos son hiperestesia, fiebre, dolor cervical, y rigidez cervical. La neumonía se caracteriza por la dificultad para respirar, ya que es una inflamación del tejido pulmonar. Las lesiones son irreversibles en el pulmón, se hacen crónicas y hacen que el animal sea improductivo, en el caso de los animales de producción, ya que como le cuesta respirar, disminuye su consumo de alimento, entonces crea su productividad. Y en los humanos hay infecciones en el electroculinario, infecciones en las heridas en la piel, septicemia, hay presencia de cálculos, enteritis, y abscesos hepáticos. Bueno, antes del tratamiento, en los otros géneros, que muchas enfermedades son específicas por especie, entonces ahí es más fácil ir buscando directo de la especie de la bacteria, y ahí ya encuentran las enfermedades específicas, que ya sería diferente a como yo lo he hecho. Y bueno, por último, el tratamiento, se utilizan antibióticos, como la amoxicilina, ampicilina, ciprofloxacina, ofloxacina, trovafloxina, primetoprim, y la gente amoxicilina, y la bibliografía, no se olviden de colocar, y gracias. Y eso es todo. Doctor, el episodio está apagado, no sé si está hablando. Bueno, decía yo que el tema lo ha hecho sencillo, Lucía, sea fácil para explicarnos, y hay géneros que realmente no requieren más explicación que la que ha hecho la cámara, pero hay otros géneros que tienen abundancia de información, una gran cantidad de información. Ya, en este caso, evidentemente, ¿cuál es la razón? Que son, en realidad, patógenos oportunistas. En otras palabras, lo ha dicho claramente, no provocan una enfermedad específica en sí. Ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis provoca la tuberculosis, esa enfermedad específica. La Brusela abortus provoca abortos. El Clostridium tetanus produce el tétano. Esas son enfermedades específicas. En este caso, al ser patógenos oportunistas, ellos provocan daño donde les dan oportunidad. O sea, en otras palabras, todos sabemos que tanto animales como personas tenemos bajas de defensa. Si un animal está en malas condiciones de alimentación, es seguro que no responde adecuadamente a la acción de varios patógenos. Si un animal está afectado por alguna otra enfermedad, también tiene sus defensas disminuidas. si un animal presenta condiciones favorables para que ciertos organismos aprovechen los patógenos, también. Y este es el caso específico de Proteus, especialmente de sus dos especies más sobresalientes que son el Mirabilis y el Bulgaris. Pero, así como lo he explicado de sencillo, esta bacteria es el terror de las clínicas y de hospitales. O sea, en el hospital, en el hospital de escuela de veterinaria, lo que mayormente cuidan cuando están atendiendo entre animal y animal, entre paciente y paciente, es la limpieza de las mesas de auscultación, las mesas clínicas y todo eso. ¿Por qué? Porque a veces los animalitos de miedo orinan o defecan al momento que están en la consulta porque están asustados de ver a gente que no conocen, una gran mayoría de ellos tiemblan y entonces defecan. Y al defecar hay una enorme cantidad de varias bacterias entre el proteus. Pero el proteus tiene predilección ¿por qué razón? Porque, como ha dicho nuestra compañera, está dotado de una enorme cantidad de flagelos perítricos que le dan un movimiento excepcional. Ella mencionaba que crecen en sprint como olas en el medio de cultivo. ¿Qué significa esto? Que ellos caminan sobre el medio de cultivo gracias a, entre comillas, no caminan, gracias al número exagerado de flagelos que le permite una rápida movilización. Y eso también hace que las infecciones nosocomiales, o sea, en el hospital o en la clínica, sean frecuentes cuando no se tiene cuidado de eliminar las fuentes posibles de infección por estas bacterias. Ni que se diga en el caso de los quemados, cuando hay quemaduras, sean animales o personas, la principal infección que hay que cuidar es evidentemente la acción por proteus. Si ustedes preguntan por azar del destino en un hospital humano, ¿qué infecciones son las más peligrosas y frecuentes? Inmediatamente les van a decir las infecciones por proteus. Porque estos aman además los lugares húmedos. Se favorecen cuando hay humedad porque se deslizan con mayor rapidez y entonces las infecciones sobrevenen. Y ya mencionado desde meningitis. Imagínense, para provocar una meningitis la bacteria tenía que atravesar no solo la piel o entrar por una herida o por cualquier otra vía y entrar a torrente circulatorio para llegar hasta la meningitis. Y todos sabemos que las meningitis que recubren como dijo la compañera Lucía, recubren el encéfalo o la médula son estructuras realmente muy, muy delicadas que en todo caso son estériles. No hay presencia de ningún microorganismo allá y cuando llegan los proteos producen gravísimas meningitis que causan daño y obviamente una sintomatología nerviosa que en muchos de los casos lleva a la muerte del animal. Pero un sinnúmero de otras heridas la mayor cantidad habrán notado quizás algunos ya en sus propias mascotas las perritas y las gatas frecuentemente tienen infecciones urinarias. ¿Verdad? Frecuentemente tienen infecciones urinarias por una cuestión anatómica ya lo dije. Y estas infecciones urinarias son recurrentes o sea cada vez se presentan con mayor frecuencia y en la mayoría dicen en la literatura que más del 70% de las de las cistitis de las infecciones urinarias en estos animales es debida a proteos vulgaris sobre todo. Entonces vemos así que si bien no provocan una infección específica una enfermedad específica ellas los proteos están anexados a varios problemas y lo que más nos enseña es lo que Lister indicó al hacer lavado de manos al hacer la esterilización el cuidado que debemos tener no solo durante la cirugía sino inclusive en el proceso de auscultación de un animal cuando lo tenemos en la clínica o en la casa misma del paciente de tener cuidado de no contaminar heridas de tener cuidado en la asepsia los cuidados y higiene que se deben tener porque son evidentemente bacterias que van a causar serios problemas no solo meningitis no solo infección de heridas pueden provocar mastitis pueden provocar neumonías en fin una serie de enfermedades que son importantes pero dejemos a ustedes que hagan las preguntas y en todo caso la solvencia que tiene Lucía para responderla vamos a dejar que responda a ella preguntas acerca del tema y de la presentación para que vayan también salvando dudas de los temas que ya están elaborando y que desde el martes próximo comenzarán a presentar bueno yo tenía una pregunta en la parte de características de cultivo este mencionó que formaban dos tipos de colonias bueno lo que entendí pero no recuerdo cuáles eran esas dos no tomé apuntes si que lo podría repetir por favor Lucía claro voy a compartir de nuevo la pantalla para que vean ya porque no no es difícil entenderlo si uno no lo ve ya en el medio CLD se forman así las colonias es lo más común que van a ver que se ve así como que elevadas y tienen separadas y tienen así como que una forma definida circulares y en todos los demás medios donde se los cultiva muestran así como como si fuera una capa como el doctor dijo como olas en otras imágenes se veían más así como si uno botara una gota de agua en un recipiente y se van así como esas olas así más o menos no se ven las colonias así separadas ni muy elevadas así más como si fuera una capa capa le voy a ayudar un poco a Lucía tiene razón o sea que es lo que pretendemos ayer creo que Juan Pablo me preguntaba este que tiene que ver un medio sólido este es un medio sólido contenido en Cajapetri en este caso es un maconque y muchos más se pueden mostrar en las figuras que están ustedes organizando su presentación se creo que han encontrado muchos más bueno que es lo que pretende uno cuando inocula un medio de cultivo sólido que se formen colonias visibles e individuales colonias aisladas porque gracias al estudio de esas colonias podemos tener más referencias acerca de la identificación de las bacterias pero más que eso al trabajar con colonias aisladas nos permite tener cultivos puros para que por ejemplo a lo mejor de aquí necesitamos hacer un antibiograma y para hacer un antibiograma es indispensable contar con cultivo puro pero son varias las bondades que presenta el utilizar colonias bien definidas y este es el caso solo en el medio de cultivo que mencionaba anteriormente ese el CLD que es un medio específico para permitir el crecimiento formando colonias características a esta bacteria en cambio la siguiente por favor Lucía en cambio en los medios de cultivo en general como el agar maconque el agar sangre el agar TSA y los otros esta bacteria forma no forma colonias individuales como las que acabamos de ver en la figura anterior o en la fotografía anterior sino que forma una especie de nata más que una especie de nata que crece sobre la superficie del medio de cultivo y esto se debe a que al excesivo movimiento que la bacteria tiene gracias a su flagelo o sea inclusive inclusive debo indicarle que cuando esta bacteria contamina un cultivo que uno está realizando es decir yo estoy trabajando con salmonella por ejemplo estoy tratando de aislar salmonella de las muestras de unos hígados de aves que están enfermas de salmonella y si está contaminado con proteus casi que es imposible separar el proteus de la salmonella o de cualquier otra bacteria ¿por qué? porque su capacidad de multiplicación es súper rápida su capacidad de movilización también lo que hace que realmente los medios de cultivo se contaminen con facilidad debido a la movilización que tiene gracias a su a sus flagelos y entonces esto también dificulta el proceso de selección de la cepa para hacer un antibiograma no sé si con eso hemos respondido a Lizón creo que era Georgina doctor si entendí Georgina Georgina si ¿alguien más? tengo una duda en la parte de septicemia no me quedó claro la tasa de mortalidad ya puede volver a la figura tenemos tiempo suficiente comparta nuevamente de que es como del 20 al 50% en algunos reportes pero hay como que el número más alto que llega puede ser de 40 al 90% o sea que hay veces que es del 20 al 50% debe depender no de la especie de la bacteria y otras veces del 40 al 90% ya le ayudamos también a ella Lucía el tema radica en que quizás no ha mencionado una de las bacterias que mayor resistencia presenta a los antibióticos es Proteus por eso la gama innumerable de antibióticos que he mencionado presenta una alta resistencia a los antibióticos una de las bacterias que mayor acción ejerce para anular la acción de los antibióticos y eso ¿qué significa? que cuando estamos hablando de una septicemia estamos hablando de una infección en todo el cuerpo ya no una infección de una herida de una quemadura de una faringitis de una cistitis no ya en este caso la bacteria misma por las bajas de defensa del organismo del animal o de la persona o por otras circunstancias logra introducirse a torrentes circulatorios y aprovechando esa distribución de la sangre se difunde en todo el organismo y en el caso de los humanos estas septicemias provocadas por Proteus son gravísimas al extremo que en el mejor de los casos hay tasas que van de entre el 20 al 50% de mortalidad que quiere decir que de cada 10 pacientes que hacen este tipo de infección 5 casi que van a morir y esto inclusive se puede en algunos casos hacer más grave es decir en algunos casos puede llegar hasta el 90% de 10 personas infectadas con septicemia por Proteus el 90% muere esto debido particularmente a que no se encuentran los antibióticos apropiados debido a la resistencia de la bacteria ¿para qué? para reducir ese proceso septicémico que provoca la bacteria ahora sí no sé quién preguntó sí doctor gracias ya lo anoté ah ya bien doctor yo tengo una pregunta claro la que quieras en la revisión de enfermedades la última dice importante invasor secundario en quemaduras ¿cómo sería eso? las quemaduras vemos por ejemplo que un pobre albañil porque no tuvo en cuenta su regla de metal chocó con los cables y cayó al suelo y tiene el 30% de su cuerpo quemado con quemadura o alguien porque la garrafa se le la manguera se le rompió no cambió el tiempo se incendió su cocina y se quemó tiene un 50% de quemadura uno uno de los grandes problemas de esta podríamos hacerlo también en la explicación en animales pero para que nos entienda mejor lo estoy diciendo en humanos el gran problema de los quemados es debido a que la piel es evidentemente uno de los grandes defensores de nuestro organismo es una barrera tremendamente importante al quemarla destruir